Ni una más, ni una más, ni una asesinada más, ni una más, ni una más, ni una más. Somos malas, podemos ser peores, somos malas, podemos ser peores. Y el que no le guste, se jode, se jode, ya que no le guste, se jode, se jode. Ni de la iglesia, ni del Estado, ni del marido, ni del patrón, ni como es mío, hizo lo mío, hizo lo mío, la decisión. Ni del gobierno, ni del Estado, ni del marido, ni como es mío, hizo lo mío, hizo lo mío, la decisión. Si la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía, ni donde estaba, ni como decía. El violador eres tú, eres tú. ¡Estos son, estos son, los que chingan la nación! ¡Estos son, estos son, los que chingan la nación! ¡Pásicamente te envíenera! No seas diferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. ¡Señora, señora, no seas diferente, se matan las mujeres en la cara de la gente! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se deslijan? ¡Somos especialistas de América Latina!